... Ya hemos estado en esta biblioteca de Palencia, en la biblioteca de la Junta, del Ministerio, ahí entre las dos administraciones se lo montan, y por cierto, muy bien, y hoy volvemos. Volvemos a este espacio del mundo de los libros para seguir hablándoles, ya lo hemos hecho en una ocasión, del Canal de Castilla. La producción literaria sobre el canal es abundante y no cesa. Uno de los más recientes, el Canal Un Sueño Ilustrado y sus pueblos ribereños, de Eduardo Gutiérrez Pérez, son 285 páginas que representan un documento en texto, francamente cuidado, y unas 200 fotografías verdaderamente espléndidas, además de la incorporación de las nuevas tecnologías, cosa que es muy de agradecer en el mundo de los libros, como es el QR que permite un recorrido por cada capítulo. Además de las referencias históricas, hace un recorrido por 17 capítulos, y así, por el ramal de Nortes, habla de Alar del Rey, como la ruta trucada, de Herrera, donde fluye con la historia, en Osorno, donde fluye el peregrinaje, en Fromista, como el cauce de los caminos, o habla del ramal de Campos, en Rivas de Campos, el corazón del canal, de Villa Umbrales y su museo, de Becerril, con aguas culturales, de paredes donde mienta el asentamiento, importante diríamos, como faro del agua, en la barca, como aguas retenidas, o el ramal sur, que nos acerca a Grijota, donde el canal se parte en dos, en Palencia, de la que él habla del señorío canalero, o de Villa Muriel, que es testigo de su paso hacia Dueñas, la ciudad del canal. El libro se detiene y describe solo las localidades de la provincia de Palencia, y es ciertamente un magnífico trabajo, por lo que hay que aplaudir esta nueva incorporación al tema del canal de Castilla, de Eduardo Gutiérrez, que nos habla, precisamente, de este proyecto, hoy ya hecho realidad. Pues bien, a mí, la verdad es que siempre me ha gustado el libro tradicional, que es el que he apostado duramente, pero claro, las nuevas tecnologías, y en libros tan visuales como este, y en recursos tan espectaculares como el canal de Castilla, pues nos da esa grandísima posibilidad de ver desde un punto diferente las espectaculares imágenes que nos oferta y que nos ofrece este recurso tan importante del corazón de Palencia, de la tierra de campo, sobre todo. Entonces, vistas gracias al QR que lleva cada uno de los capítulos, ver esas panorámicas, esas excelentes exclusivas, su sidería, la cantidad de recursos hidráulicos que, lógicamente, permanecen vivos, que dan viveza, que dan verdor, que dan frescor y que, sobre todo, bañan las riberas de nuestros pueblos y sacian la sed de mucha gente que tenemos que convertirlo en un auténtico recurso turístico que es la importancia del canal de Castilla desde sus inicios, básicamente. Se dice en el prólogo que es un viaje de lujo con las mejores vistas para los más capacitados cicerones que después de leerlo tranquilamente en su casa se sentirá con la imperiosa necesidad de calzarse unas botas o subirse en una bicicleta y hacer el canal con sus hirgas como ahora está de moda el senderismo o como se puso de moda que sigue el Camino de Santiago con los peregrinos. Ha habido mucha gente que ha dicho que el gran problema del canal en cuanto a su promoción ha sido que no se ha descubierto todavía la manera, la forma de hacer el canal al ritmo de que se están haciendo los peregrinos en el Camino de Santiago. Por esas hirgas vemos correr el agua del canal sobre el que, por cierto, se publica en este libro un poema de Javier Castrillo que recoge en su libro y que dice Al lado del agua siempre está el hombre Agua somos, al fin, en gran medida Sin el agua es inútil buscar vida Que el agua es la vida y su nombre Del agua provenían los ancestros Y ya nunca del agua se alejaron El agua es un seguro Y a su amparo Sigue creciendo La estirpe de los nuestros Agua que todo trae y todo lleva Que mueve el mundo Al ritmo de la luna Y que es a la par Profundidad y espejo Agua que cuando toca Lo renueva Necesaria en el mundo Cual ninguna En ti, sobre el canal Va mi reflejo Con este poema Este libro que hoy recomendamos Sobre el canal y los pueblos Terminamos Nos parece interesante Algunas de las bibliografías Además de este libro Como la de Jesús al viejo La de Miguel Marín Ramón Cubillo Cesario Pérez Luis Antonio Arroyo Y este libro excepcional Del que hablaremos algún día Que fue Castilla en canal De Raúl Guerra Garriga 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 Gracias por ver el video.